Hola, hola, volvimos, volvimos nuevamente. Nuestra gente de Indera está esperando, así que vamos a complacer. Ya vienen los sorteos, ya vienen los regalos. Pero antes, una canción de la preferencia de Sergio Enrique. Oye, no sé qué pasó por ahí. Creo que estaban penando por el día, desconectaron todo, desconectaron todo. Seguimos con la rica musical, la gente ahorita que se conecte nuevamente. La disculpa del caso, la disculpa del caso. Estamos en vivo a veces pasan estas cosas. Y disculpa por favor, seguimos avanzando. Tristeza hay en mi corazón, que no puedo consolar, porque me faltas tú. Extraño tu calor. Y mi amor, ¿dónde está? Si está llorando por mí, se escucha esta canción. Si no quiere volver. Si te encuentras sola, no llores más. Recuerda que te espero solo aquí. Solo estoy, solo por ti. Si te encuentras sola, no llores más. Te encuentras gente, pero solo aquí. Solo estoy, solo por ti. Oye, la disculpa del caso. La gente bonita, la gente que entera, está en su casita, la verdad. Hola, ¿pasó algo aquí que interrumpió toda la transmisión? Mi disculpa, por favor. Vamos a seguir gozando. Me hubiera quedado una horita de show, de Grupo Guinda. 60 minutos para tomarte tres cajas de cerveza. ¡Ey! Estallo mi corazón, que no puedo consolar, porque me faltas tú. Extraño tu calor. Y mi amor, ¿dónde está? Si está llorando por mí, se escucha esta canción. Si no quiere volver. Pero si te encuentras sola, no llores más. Recuerda que te espero solo aquí. Solo estoy, solo por ti. Si te encuentras sola, no llores más. Recuerda que te espero solo aquí. Solo estoy, solo por ti. Para Sergio. Buenas, Sergio. Allá en San Juan de Lurigancho. Oigan, tenemos a voz especial para la gente bonita del Club de Paz. Siempre unidos por Quinta. Para Raquel Rodríguez, presidenta. Para Elizabeth, para Elizabeth, para Elizabeth, para Fernando, para Inésica, Giovanna, Carlos, Consuelo, para Andrélo, Elisa, Génesis, Hugo y Fernando García Salazar. ¡Feliz cumpleaños, Fernandito! Muy alegre, te marchaste. Ese pata te engañó, un paquete te dejó Hoy me culpas, no es mío Es inflación, no lo hice yo Ese pata te engañó Para Manuel Franco Gente guindera de todos los tiempos, Manuel Franco Gracias por estar con nosotros Que paquetazo sí señor, ese bandido te dejó 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 Ey, ey, ey Ey, Zurita es, es gay Ja, 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 ja Y sé Oye gózame, gózame Muy alegre Te marchaste Ese pata te engañó, un paquete te dejó Hoy me culpas, no es mío Es inflación, no lo hice yo Ese pata te engañó Para Julio Eica Iván Para Julio Eica Iván Para Andy Maridupi Para René Cristian Bocario Que paquetazo sí señor, ese bandido te dejó Que paquetazo sí señor, ese bandido te dejó Oye Flor Muñoz Para Julio Muñoz Que santado es chile Ja Que paquetazo sí señor, ese bandido te dejó Que paquetazo sí señor, ese bandido te dejó Se viene, se viene el sorteo, ahora sí Ahora sí prepárense, gente guindera Oye, José Aguilano y su amor Tata y Maceo Familia, la familia Anampa Miguel Con cariño para mi tío Chuleta Para Pati Para el diaguito Anampa Todos especiales La familia Anampa Miguel Con cariño Claro que sí, claro que sí Seguimos con los saludos para Graciela Locarina En Buenos Aires, Argentina Claro que sí Para José Ardelías, Elisa y Berta Del cercado de Lima también La gente guindera de todos los tiempos La promoción PNP Sinchi 2011 Para Marinuto y su esposo Carlitos Alberto Poma Cerna Para la señora Carina que está en cumpleaños Felicidades, feliz cumpleaños Que la siga pasando chévere Para Melisa Jara, la familia guindera Claro que sí, seguimos gozando Señor Carlos Morales Claro que sí, para Manel Villafranco Y su señor esposa Marta Gente guindera de hace mucho tiempo Mucho tiempo Gracias Manel Gracias por estar con nosotros Claro que sí Saludos especiales también para la gente bonita de Estados Unidos Para Para Anthony y para Pajita Un cariño Para mi tío Néstor La señora Daisy Están conectados Chévere, qué chévere tío Ya muy pronto nos vemos por allá en Estados Unidos En Nueva York Para la Vivi, Tony La Vivi No es la Vivi Guantan Él la Vivi en Nueva York Por la calle De Nena De Nena Lo vi pasar Claro que sí Se lo empecé también para La familia Vega Brito De Comas La cuarta zona De Belaunde Para Lourdes Chabela Mirta Sandra Y Hillary Para Manguito Y su amor Xomara Y el pequeño Thiago La familia Contreras Urbano Para Juan Cochachín Y sus hijas Romina Valentina Familia Cochachín Jackson Beltrán Raúl Quispe En Independencia Presente Pise por aquí Y para Culma Cul Que está pidiendo Amor sin condiciones No sé si podemos Complacerla Claro que sí Era amigo guindero De todos los tiempos Siempre está con los otros Nunca falta Hay que hacer una libretita Porque No Para los que nunca faltan Para que tengan 10 entradas gratis Claro que sí Que a partir de ahora Va a ser así 10 entradas libres Para los que nunca faltan Exacto Claro También quiero saludar A la familia Ahí tenemos Ahí tenemos El departamento de contabilidad Nuestra secretaria Está con todos los apuntes Así que Ya se viene el sorteo Para los links A partir del próximo Que es Fiesta Patria Estamos en Fiesta Patria Vamos a hacer tremendo concierto Vía online Claro que sí Se viene el concierto De Fiesta Patria Chicos y chicas Prepárense Que será espectacular También saludos especiales Para la familia Herrena Domínguez Para Mirela Merlín Y Ángel Familia Herrena Domínguez Con cariño La familia Suárez En la encenada De Chillón Gente chéverísima también Gracias por estar En la transmisión Para Marielena Kelly Para Tania Mery Iván Y la señora Marina Núñez En Puente Piedra Seguimos con más música Dice ahí Bye bye Escucha Macul Macul Hey Olvídame, si puedes olvidarme Confédete que yo, soy tu único amor Y yo plane de fingir, arrepínteme No creas que, tomando su vida Un rincón de corazón, guardo para ti ¿Por qué quieres volver, mi amor? No tengo nada, solo tu amor yo quiero Amor sin condiciones, yo te daré No tengo nada, solo tu amor yo quiero Amor sin condiciones, yo te daré Oye los domina vinces, domina vinces de Cuchique En Iquitos, la isla bonita Para Kelly y Karen, para Kelly y Karen, para Selly, Carito Kenji Y los señores Nelly y Raúl, oh cariño Pisa mi corazón, pregunte Si un día volverás a mí No vayas a mí, en busca de mi amor Todo me haga recordar lo que no pudo ser Cuánta soledad en mi corazón Cuántas penas hay en mí Solo siento amor, sin rumbo a amor Y si ando tomando es por ti Amigos, déjame ver una cerveza Que quiero olvidar este amor Que quiero arrancarla de mi pecho Y todas mis penas no olvidar Con la atención para Marta Ruiz Para Marta Imanuel Villafranco Allí en Nueva York, Estados Unidos Delaware Gente bonita Marta Imanuel Domina Ruiz Con cariño En nombre de la ley Vienen las segundas anuncias Amor, ya no llores Amor, ya no sufran Que por mí Dejaremos brindar, vamos a brindar Trae una botella de ro Vamos, nos vamos a brindar Por ti Y por mí Amor Amor, si el desloche Olvida el pasado Por favor Haremos brindar, vamos a brindar Trae una botella de ro Vamos, nos vamos a brindar Por ti Y por mí Viviremos en una luna de miel Toda la vida junto a ti De tu amor, de tu amor Si volví Por ti, solo por ti Viviremos en una luna de miel Toda la vida junto a ti Por nuestro amor, de tu amor Si volví Por ti, solo por ti Solo por ti Solo por ti Hoy en salud especial es para la familia Dioses La familia Dioses para Carlitos, José, Natalie y la pequeña Ana Para Sofía Carolina Para Martín Para Carlita María María Celedonio Buena María Celedonio Para Renzo Para Diego Espinoza Es de Pulenta De la Siete Para los Pinky Para Joshua Ramírez Para Tierra Marí Y su amor Félix Vinches Enseguí Valdair y Lucero Ah Por no tener muchos amores Y esa feliz altura Se me ha hecho el pedacito Mi pobre corazoncito Repartía a mis queridos Marquete y Cholita Flores Hoy me encuentro muy cansado Solido y abandonado Es de tu amor que tuve ya nada ha quedado Solo tiene recuerdo para mi corazón Es de tu amor que tuve ya nada ha quedado Solo tiene recuerdo para mi corazón Es de tu amor que tuve ya nada ha quedado Solo tiene recuerdo para mi corazón Es de tu amor que tuve ya nada ha quedado Solo tiene recuerdo para mi corazón El siguiente El grupo Quinta Bonita Calidad Claro Oye Camila Bonita Para mi primer amor Para mi segundo amor Para Kiara Y Keise Morales Y dice así Que he pasado ya Tantos años de amor Prestarás en mi siempre amor Que nunca te olvidé Porque nunca te olvidé Mi primer amor Te reflejo La familia de Aula Aguilar En Carabellos Para Rampita Para Rampita En Carabellos Que he pasado ya Tantos años de amor Prestarás en mi siempre amor Que nunca te olvidé Porque nunca te olvidé Mi primer amor te recuerdo Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Primer amor, primer amor nunca se olvida Ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto Y así es sencillamente ¡Ja, ja! ¡Seguimos! ¡Rica cumbia! Después del primer amor pasamos por Y ahí salió esta canción ¡Oye! ¡Ah! ¡Felicidades! 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 Hoy he pasado por el barrio donde nos conocimos Con tristeza recordé el tepocaje Pero el viejo de los cuerdos felices que me traen Y me dejas con tristeza pensando en tu amor Provérdeme que donde estés Nunca, nunca me olvidarás Soñando siempre yo viviré con tus labios Que jamás amaneceré Provérdeme que donde estés Nunca, nunca me olvidarás Soñando siempre yo viviré con tus labios Que jamás amaneceré Y como dice todo el mundo ¡One, two, three, four, quinta! ¡Esta bonita! Para el señor Adriano Laura Cardenas Que está en cumpleaños Para sus hijos Adrián, Ruth, Gracie Y para su señora esposa Violenta Y su nieto Zoe y Leonardo Con cariño, ¿ah? Camila Vilches, Cuchiche Gente chéverísima Para Adriano y Camila de su mami Elizabeth, Ayana Gómez Gente de Márquez, Callao Buenas amigues, buenas Juan Carlos Gente de Club de Pan Siempre y todo por Guita Pero como está yo, como está yo esa mujer Que un día te robó mi corazón Por esto estoy muy triste, porque no puedo olvidar La pena que llevo dentro de mí Para Juti Soledad Para Juan Carlos y su amor Nery Para Kelly y su amor Ever Para Percy Teresa Para Fran Ramírez y su amor Rosita Para mis heridas Dixi Guayurio Para sus hermanas Emilia Para Palmira Para la señora Irene Con cariño Pero como está yo, como está yo esa mujer Que un día te robó mi corazón Por esto estoy muy triste, porque no puedo olvidar La pena que llevo dentro de mí Oye Oscar Kelly La vida es tu canción Amor y Fiel Yo solo quiero, yo solo quiero, yo solo quiero recordarte con cariño Porque no puedo, porque no puedo, porque no puedo olvidar de mi amor Yo solo quiero, porque no puedo, porque no puedo olvidar de mi amor La familia Corte Zúñiga En especial a la señora Cristina Zúñiga De parte de su hija que la adora con todo su corazón Para Rosita Con cariño ¡Alexandra Guerra! ¡Es amor ironita! Para el señor Aurelio ¡Es amor mi Quilla! ¡Ja! ¡Oye! Ahora sí Se viene el sorteo, ahora sí ¿Dónde está nuestra Corrina ahora? ¿Con qué empezamos? No sé, con las canastas de una vez La cinco, la cinco Los guineros están desesperados por las canastas ¿Dónde está? ¿Cómo le llaman eso del buzón, no? El ánfora, el ánfora ¿Dónde está el ánfora? A ver, tremenda ánfora A ver, vamos a llamar a la notaria de Lima Notaria de Lima La señora, la doctora Casey Morales A ver, a la primera Sí, sí, a la primera A la primera A ver, notaria de Lima ¿Usted misma es? Tiene que abrir esto porque la notaria está un poquito A ver si... Ya, ya sí, vamos Para Manel Franco Allí en Estados Unidos, claro que sí Gracias por estar con nosotros Y pronto estaremos por ahí Que pase todo esto La gente de Neewar De la UER De Estados Unidos Manel Franco De la UER De la UER A ver, tenemos a la primera O primera ganadora De la noche Se lleva su canastón guindero A ver Para La señorita o señora Lourdes Lourdes Vega Brito Así que a ver si me lo... A ver ¿Está conforme Notaria de Lima? Sí Ok Conforme 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 Lourdes Vega Brito Se lo lleva la canasta Ahí Mostramos en pantalla Creo que no se ve Vamos a buscar un poquito El reflejo Bueno Ahí está acá Lourdes Vega Brito Se lleva La primera canasta De la noche Ok A ver Vamos con la segunda canasta Canastón guindero A ver Viene la segunda canasta Ahí llamamos a Daniel Daniel Morales Para que saque Al ganador Bueno A ver ¿Qué hora vamos? A ver A ver A ver A ver Oye Mira A ver Entró último Y se lleva La canasta Bueno El ganador De la noche Para De la segunda canasta Guindera Para Pedrito Ernesto Canchari Se lleva la canasta Mi amigo Pedro Ernesto Canchari Así que A ver ¿Se puede ver? ¿Se puede divisar ahí? No No sé No veo nada Pedrito Ernesto Canchari Ganador De la segunda Canasta Guindera Ok A ver Vamos con la tercera A ver ¿Qué dice La notaria de Lima? Va a ganar Mi tío Muy bien Muy bien Oye Se llevó La canasta Una de la familia ¿Es válido o no? Sí, ¿no? Claro, es válido Ah, ya Ok Es válido Se lleva mi prima Marita Morales Se lleva la canasta Mi prima Marita Ahí está prima Está bien Está acertuda Está acertuda Se lleva la canasta Guindera Marita Morales Ajá Tercera ganadora De la noche De la noche Gracias a Casey Ella fue la que sacó Bueno, nos vamos Por la cuarta Cuarta canasta Quiero mi propina Quiero mi propina Tía Mari Está súper contenta Está súper contenta Está súper contenta A ver Sacamos El cuarto ganador O cuarta ganadora A ver A ver ¿Me lo das? ¿No está en Lima? Ya, muy bien A ver ¿Cuántos llevamos? Este es cuarto ¿No? Cuarto ganador O ganadora A ver La señorita Señora Silvana Lee Alvarado Ríos Es la ganadora De la cuarta Ganasta Guindera Así que Ahora Coordinamos Coordinamos ahora Bueno Una aclaración La gente está Desconfiando De la rifa Pero No Todos los que sacaron Su link Están entrando al sorteo Claro que sí Todos los que Ustedaron el link Los que Los que han pagado Exactamente Exactamente A ver Quinto Y último Canastón Guindero A ver Notaria Lima A ver Elegió dos Tú ya tú Tú Depende de ti No Eligió tres ¿Cuál De los tres? ¿Cuál De los tres? Ya Ese eligió Eligió A ver ¿Quién es el ganador O la ganadora De la noche? O mira Fue una De las últimas La que todavía Me guapió Por WhatsApp Para Dana Calderón Pérez La ganadora Del quinto Canastón Guindero Así que Estamos en coordinaciones Para el recojo Del premio ¿Ok? A ver Hacemos Vamos con los zapatos Las sandalias Al toque Al toque Al toque Al toque Este de acá No me lo acerté Por favor Así que Bueno Vamos ahí Ahí O si no Vamos a hacer Unas cuantas canciones A pedir De la señora Rosy Una canción más Sí Rosy y Anira Están pidiendo Plaza de Luna Amor Vuelve Y Bueno Gracias a las notales de Lima Por Por participar Y Eres Miángel Por participar Así que Se viene De la señora Rosy Pedazo de Luna Mi corazón Te anda buscando ¿Dónde te has ido? Cariñito mío Nada ha cambiado Mi corazón Te sigue amando Te encontraré Y no te dejaré Yo no sé ¿Dónde irás? Ni con quién andarás Te extraño cada día Más y más Pedazo de Luna Mi corazón Te anda buscando ¿Dónde te has ido? Cariñito mío Ay, ay, ay Se vienen Se vienen los calzados Se vienen los calzados Ahora por el tiempo Que nos queda corto Solamente Vamos a sortear Cuatro navas Cuatro navas Recordando me puse soñando lo que hemos vivido Y lloré, lloré como el niño al saber que te has rido Ese mano que quiero olvidar tomando y tomando Es por eso que vengo a intentar creerse conmigo Ya no olvides le pido al Señor que te dejes de conmigo Y en mi vida te voy a entregar, te prometo amor mío Ese mano que quiero olvidar tomando y tomando Porque estoy por siempre, seré quien más te ha querido No soy quien más te ha querido No soy quien más te ha amado Vuelve a mí Amor vuelve No soy quien más te ha querido No soy quien más te ha amado Vuelve a mí Amor vuelve Oye, oye Claro que sí Estamos a... Estamos comprensiendo música Me digo musicales Para Yanira y para el ruso y con querido Me dicen ¡Hey! 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 Cuando no estoy contigo La vida se me espera Y cuando estoy contigo Quisiera detener el tiempo Amor, amor, eres mi vida Te quiero Tengo de mi alma Amor, amor, eres mi ángel Y pienso que haría sin ti Sentirme amor Siento la soledad Amor, amor Vuelve, vuelve a mí Eres mi ángel Para la gente bonita Gente que... Quindera de corazón ¡Ajá! Y si no me quieres querer Si no me quieres amar Entonces ¡Vete al infierno! ¿Me quieres dejar solito? ¿No me quieres comer? No tengo experiencia No te puedo perder Ah, yo tengo vida Que por qué En la vida se gana Y se pierde Yo No, 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 no No, no perdés Ah, no robaré tu querer No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y se viene la fiesta Se viene la noche de Fiestas Patrias Prepárense Estaremos haciendo Una transmisión extraordinaria Festejando Festejando el Perú Fiestas Patrias Así que prepárense chicos y chicas Claro que sí Seguimos con más saludos Sorteamos los panes A ver Vamos a traer el ánfora Tremenda ánfora A ver Llamando a la coordinadora Y a la notaria de Lima A ver Sorteamos el El primer Y a los zapatos Los zapatos Ya hay una vez Al toque Ese zapato ya lo vi hace rato A ver Un calzado Un calzado Cualquiera Cualquiera, ¿no? A ver Cualquiera, ¿no? Sí, ok Acá hay dos No sé cuáles los Quién se coge Ya, un par de zapatos Y una sandalia La suerte, la suerte Vamos, vamos, vamos Claro, y una vez Dos, dos Uno es un par de zapatos Y el otro un par de sandalias Ah, no, no era Por uno O sea, dos regalos No, dos sorteos No Uno por separado Ok Ya, se lleva mi amigo Paulo Dybala Torres Se lleva las sandalias Por ser varón Y Marlene Reyes Se lleva Un calzado Un par de zapatos De calzatura Cielo Calzaturas Maricielo Maricielo Claro que sí A ver Ahí damos A ver Sácame dos O tres Cuatro No sé A ver, a ver, a ver La señora Rosa Conde Zúñiga Se lleva también Un calzado Rosita Conde Ganadora de un calzado De un par de zapatos De Maricielo Calzado Maricielo Para Fernando Andrés Curia Se lleva también sus sandalias Así que Fernandito Estamos en coordinación Eso no quieren Eso no quieren Entrar al sorteo Creo A ver 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 Cari More Malpartida Se lleva también Un calzado De Maricielo Un par de zapatos Maricielo Para Ramas y Caballeros Cari More Malpartida Ganadora De un calzado Calzado Maricielo ¿Cuántos calzados vamos? Creo que llevamos 30 ¿No? Faltan 10 Ya Ya vienen las sandalias Ya vienen las sandalias Para Giovanna Astrid Evangelista También se lleva otro calzado Giovanna Astrid Evangelista Sí, sí, sí Gran amiga guindera Se lleva otro calzado A ver Saca, saca Que ustedes Estoy sacando yo Chocolatea Chocolatea Mami Chocolatea Mami Chocolateame Mami A ver Se lleva también Otro calzado De Maricielo La señorita Marce Marce Retuerto Pérez Marce Retuerto Pérez Está ahí No sale ni un varón Perdón ¿La sandalias De qué marca? Dubai 66 Bueno, bueno Enseñale Enseñale al público Las sandalias Dubai 66 Ya, se vienen las sandalias De mi amigo Charlie Se lleva también Un calzado Gran guindera Charito de Breña Charito de Breña Charito de Breña ¿Cuántos calzados vamos? ¿Cuántos calzados vamos? ¿Por qué con ella el amor encontré? Van 40 ya, ¿no? 40 ya, 40 40 calzados Ya van Faltan 10 más Y ahí Culminamos O sea, quiere decir que Ya se completaron Los 40 calzados Se completaron Los 40 calzados Ya, se llevan también las sandalias Mi amigo Jorge Vidal Buenas, Jorjito Jorjito Vidal La línea es para que te bañes Cochino A comer A ver, sacame uno más A ver, a ver También se lleva Sus sandalias La señora Olga Delgado Centeno Olga Delgado Centeno Se lleva sus sandalias Se lo regalará a su esposo Me imagino Vamos ahí Notaria Lima A ver si me sacan otro papelito A ver Mi amiga Jackie Rodríguez De Santanita También se lleva sus sandalias Para su esposo Para el amor de su vida ¿Ok? Jackie Rodríguez Jackie Rodríguez Oh, también se lleva También mi amiga Jessica Torres Canchanya Canchanya También se lleva sus sandalias Para su esposo Regalo muy especial Congareño A ver Chocolateame, mami Y listo Oh, se lleva sus sandalias A mí La señora Marilena Espinosa Gómez Ganadora Tremenda ganadora De la noche Tremenda ganadora De la noche Tremenda ganadora De la noche Al amor de su vida También le va a regalar Está cangola Eso es bueno A ver, saca, saca A ver Oye Ella ya ganó O repetición ¿Cómo es eso? O no Bueno, la siguiente ganadora Es Miriam Condeso López Miriam Ah, de la gente de Chocas Entonces la sandalias Se lo va a dar al amor A su amor A Vica A Vica A Vica A Vica Bueno, a Vica Aprovecho Ahora sí te baña Te baña Cochino Oye, una amiga también Hace tiempo que no sé nada de ella Igual que su hermana Katy también Para Katy y Andrea Con mucho cariño Chicas guinderas Que siempre nos acompañan En cada concierto En cada espectáculo En el grupo guinda Katy y Andrea Y hablando de Andrea También fue la ganadora De una sandalia A ver Listo Allá llegó Allá llegó Vica Con el pollo Listo A ver La siguiente ganadora De la sandalia De Dubai 66 Es Valeria Arrienta Valeria Arrienta Ardiente, ¿no? Valeria Ardiente A ver ¿Cuándo vamos? Vamos, creo que Vamos 60 sandalias, ¿no? 60, ¿no? Ya 60 sandalias Ya sí A ver El último El tiempo nos gana, chicos El tiempo nos gana Uy, se lleva la señora Tremenda guindera La mamá Del club de fans La familia guindera En acción, ¿ah? Francisca Soto Santos La señora Francisca Soto Santos Se lleva sus sandalias Para también Para obsequiar al amor de su vida ¿Cómo es? Ya quedó ahí Ya fueron 50 sandalias, ¿no? Oh, ok 50 sandalias, ¿ah? Claro que sí Seguimos con la música Usted manda, señor Carlos Morales Depende de usted O algún pedido musical Ah, solamente amigos Claro que sí Amor de mis amores Claro que sí Canciones Canciones ricas Canciones Canciones ricas Canciones ricas Canciones ricas Que tanto amaré Que tanto amaré A que un muñeco Te encuentre Siempre mi vida Se irá Siempre mi vida Se irá Amor de mis amores Amor de mis amores Como protestanio Amor de mis ensueños Siempre te amaré Siempre te amaré Amor de mis amores Amor de mis amores Como protestanio Amor de mis ensueños Siempre te amaré Siempre te amaré Con mucho cariño A comer Por los 42 aniversarios Del grupo Guinda Para el señor Carlos Morales Aquí se vive Esta fabulosa torta Hecha por antojitos Amor de mis amores De parte Del club de fans Siempre unidos Por Guinda Muchas gracias Muchas gracias por la torta Raquel Y a todos los chicos Del club de fans Muchas gracias Música Hoy me incitan Hoy te rompí A tu brincón Tu perdón Sin infiel Que en todo Su dulce amor Me entregó No puedo vivir Así Perdóname Yo le pensé A mi amor Perdóname Prometo Por Te hagan Te llevaré Un ramo de roca Este mi amor La quiero Y quiero salvar Nuestro amor Nuestro amor Para Giovanni Para Jackie Para Dylan El terrible Tú Esta bonita El rico Agobamba Su mirada Queme el alma No puedo resistir No me arreglará Y yo siento Que se enfría Nuestro amor Me siento el calor De ayer De ayer Gente de construcción civil Gente de construcción civil Gente de piedra Oye Rigos Y la señora María Un cariño Para Florita Estello Jessica Rojas Para Marili Ángelo María Leisi Sebastián Gente de Guadalajurí Jesús Jesús Samores Tamares Y Cari Gente de Rusia América Buena Ale Estudó Preciosa Padre Y Iker Claro que sí A ver Invitación a Kiara Antojito Kiara Está en representación De De Raquel Rodríguez Y todos los chicos Del Club de Fans Siempre unidos Por el Grupo Guinda Que hacen Que hacen Este obsequio tan bonito Tan riquísimo Para el señor Carlos Morales Por sus dos Por sus 42 Aniversarios A ver A ver si A ver Claro que sí El agradecimiento a Raquel Rodríguez Y toda la gente Unido siempre por Guinda Gracias por la torta Hoy día vamos a saborear rico Después de este show A ver si le metes un dedito ahí Para que Quiero comer Tengo hambre Tengo hambre A ver Esta tortita Hecha por Antojitos Kiaras Está riquísimo La gerente general De Antojitos Kiaras Claro que sí Falta un sorteo Allá Verdad Faltaba el pan cumpleañero De Antojitos Kiaras A ver si Que van a acertar la torta Si no es mi torta No Es otro pan cumpleañero Ya estamos ya Lito para A comer A ver Kiara a ver si sacas A la ganadora O ganador del pan cumpleañero Obsequiado Por Antojitos Kiaras A ver A ver Listo A ver Oye Se lo lleva Se lo lleva Y queda en casa Nery HC No Buenas Nery Se lleva El pan cumpleañero Me suena A Trapa El pan cumpleañero Se lo lleva Nery HC 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 Buenas Nery Felicitaciones Ahora si chicos y chicas De verdad Contentísimos De haber Estado Estas cuatro horas A ver Que hora es No y media Listo Bueno El agradecimiento a todos ustedes De verdad Desde sus casitas Un pequeño Ahí Un percance De De sistema El internet Como que nos Nos falló un poco Pero bueno Estamos acá totalmente Haciendo lo mejor posible Para que ustedes Desde casita Se diviertan Pasen un momento Bonito Con la familia Que brinden Que bailen Que gocen Y eso Que Esto tiene que ser Siempre En familia Así que Gracias Muchas gracias Chicos y chicas Gente guindera A nombre Señor Cabo Morales Eres la ladrona Que me robó Corazón Que yo guardaba Para mañana Muchas gracias Chicos y chicas Por acompañarnos En esta transmisión Gracias Tanto Tanto Por qué razón Sin consulta Si hiciste amar Lo que en la vida Me enamore de ti Mi corazón Mi corazón Es delicado Tiene que estar En mi cuidado Tanto lo que Si no ha robado Quiere ver Amame San amor Mi corazón Es delicado Porque una vez Por lastimado Tanto lo que Si no ha robado Quiere ver Amame San amor El agradecimiento A todos ustedes Gracias por acompañarnos En esta transmisión Tan bonita En estos 42 años De vida artística Del grupo Vida El señor Maestro Carlos Morales Esperemos Esperemos que el próximo año Estemos nuevamente juntos En los conciertos En los conciertos De verdad se extraña mucho Se extraña mucho Estar allí Y estar con todos ustedes De verdad Muchas gracias Gracias por acompañarnos Espero que sigan festejando Sigan en familia Y les recuerdo que Se viene a nuestra transmisión Para fiestas patrias Así que Prepárense Habrá más sorpresas Y más regalos ¿Ok? Dice Cantinero Llené mi copa Será la última Que tome por tu amor Cantinero Llené mi copa Será la última Que tome por tu amor Sabes que te quiero Por el corazón Y así Te deja de mí Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Nuestro amor terminó ¿Puede serás mejor? Adiós amor Adiós amor Si decidí devolver Mi lugar y mi corazón Para Jerónimo y Sofía Quien te saldrá Les interesa Frank y Rosa Boca y Dios Campeón y Nelly Campeón y Nelly Hasta que hagamos un millón de éxitos Así que Gracias por todo Y hasta Las fiestas patrias Claro que sí Siguiente Espectejo Agradeciendo Agradeciendo a nuestra coordinadora general Kiara Daisy Mónica Claro que sí Y para Arturo también Arturo también Chicos y chicas Muchas gracias Hasta una próxima oportunidad Dios mediante Cuídense Repete Como dice ¡Esta chica no me quiere! ¡No me quiere! ¡Esta chica no me ama! ¡No me ama! ¿Por qué? Ya no sé qué hacer ¡Esta chica no me quiere! ¡No me quiere! ¡Esta chica no me ama! ¡No me ama! ¿Por qué? Ya no sé qué hacer ¡No me ama! Campeón y Nelly Mándome de calor Llegando a mi camelo Trotando a mi copero Ni siquiera Ella me quiere La gacha de lo mío De mucho que es el De la gacha que te decida Pero ella me ha ganado ¡Esta chica no me quiere! ¡No me quiere! ¡Esta chica no me ama! ¡No me ama! ¡Por qué? Ya no sé qué hacer ¡Esta chica no me quiere! ¡No me quiere! ¡Esta chica no me ama! ¡No me ama! ¡Por qué? Ya no sé qué hacer ¡Oye! Yo quiero que todas las chicas de nuestras casas ¡Mueva las caderas! ¡Esta tan rico dice ahí! ¡Qué mueva la cadera! ¡La cadera! ¡Qué mueva la cadera! Que mueva la cadera, que mueva la cadera, la cadera Y todo el mundo, que los dos hasta arriba Arriba, arriba, arriba guinda Arriba guinda Arriba guinda Arriba guinda No me quieres, no me quieres No me quieres, esa chica no me quieres No me quieres, no me quieres No me quieres, esa chica no me quieres No me quieres, no me quieres No me quieres, esa chica no me quieres Esa chica no me quiere Esa chica no me ama Porque ya no sé qué hacer Esa chica no me quiere Esa chica no me ama Porque ya no sé qué hacer Muchas gracias a todos ustedes Gracias por acompañarnos en esta transmisión Espectacular de los 42 aniversarios De Grupo Guinda de Carlos Molares Muchas gracias Hasta una próxima oportunidad Nos vemos en ciertas patrias Primera transmisión espectacular Prepárate, prepárate Bye, bye Bye, bye, chicos ¡Suscríbete!